Esto se llama Lecciones de Mis Padres y se lo canta Martín Pira La pobreza no es ofensa La pobreza no es un pecado Tampoco es un delito Yo también Yo también nací pobre Para justo en el cielo Esta canción le gustaba Para la familia y para vivir Para la familia y para vivir Yo también nací pobre Ser pobre no es una falta Ser pobre no es un pecado Ser pobre no es una falta Ser pobre no es un pecado Yo soy poco ser pobre Yo soy feliz Soy feliz por un grado Yo soy poco ser pobre Yo soy feliz por un grado 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 Llevo al corazón Si quieres, quédeme, pobre, como soy Pero si no quieres, adiós, llámelo Yo tengo dinero rico, yo no soy Con mis canciones, llego al corazón Si quieres, quédeme, pobre, como soy Pero si no quieres, pucha, llámelo Para Yuliza Rodríguez Cotrina Buena Yuliza Arriba la garacita, arriba Yuli Y la palmas, y la palmas Y la palmas arriba Buena Yuliza Rodríguez Yuliza Rodríguez Cotrina Arriba la zarbalza En el escenario Ritmos Cajamarquinos Y Martín Pira Zapateguito Palmas y palmas arriba No puedo decirles, no puedo contarles Los sufrimientos, me están consumiendo Para el corazón es enamorados Una ingrata, que está en pejero No sabe a dónde, ella se me ha ido Ella se ha marchado Salud Salud Yuliza Salud Yuliza Vamos a hablar, a mi voy a llorar Quiero ser gigante, amor Y oro y oro el tiempo Y morir dinero Traiga más cerveza No me arrasa, que viva por ella Y comas por ella Por ella, por ella, por ella Para la gente de Javier Díaz ¿Dónde está la gente de Javier Díaz? Para Yulisa Rodríguez Cotrina Arriba la herida Para Yuli Baila Por las patinas hoy estoy queriendo En la copa y copa ya me estoy queriendo Señor caminero, ráigame a cereza Puedo borracharme, mi linda arqueña Y por la arqueña Con mi buenos hombres, con mi bonita Y por las temas de amor, todo lo dejo ¡Reonido! Señor de Pino, ráigame a bailar No puedo olvidarla, no puedo olvidarla No puedo olvidarla ¡Arriba la cervecita! ¡Eh, eh! Cariño del alma, mi amor, pero yo quisiera No puedo olvidarla, no puedo olvidarla No puedo olvidarla, no puedo olvidarla Te amo antes que en mi rera Arriba la cervecita Así se goza No le arregla la chicha en gancho Más te inspira No hay más Inspiración Zap, 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 zapateadito Zapateadito La palma se arriba de todo el mundo Y la palma hacia arriba, la palma, la palma, la palma hacia arriba, la palma hacia arriba ¡Qué bonito! ¡Se osa! Oye, compadre ¿Cómo baila la gente de Conache? ¿Cómo quiere que che, compadre? Y con Martín, mira ¿Se siente la diferencia, sí o no? Bonitito en Cajamarca Zapateadito, zapateadito No hay nada, chicas solteras ¿Hay solteras? ¿No hay solteras? Y levanta la palma, la palma, la palma hacia arriba, la palma hacia arriba ¡Qué bonito se osa! ¡Ay, ay, ay! La hora que se le ocurre al violín ¡Se me reventó la prima!